¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Mira, pues ya me van a inter... Si es que... Pobrecitos Habrá que ayudarles más a menudo 15 pagos por persona ¡Fuego! 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 Un juego de PC Todo depende de qué tipo de juego te guste Cualquiera Tendría que mirar Steam Si es que yo, el 90% de juegos que sé son de full consola Con lo cual no sé cómo irán en PC Y el 90% es... Todo lo que he jugado yo, te lo recomiendo Literal Porque son mis gustos Desde todos los Wolfenstein Todos los Assassin Yo qué sé A ver, si es PC Te diría Halo Quizá Halo está en PC Halo está en PC Ah, bueno Aprovechad... Es cierto Aprovecharía los juegos Los juegos de... De Sony Porque todos son... Putos titanes Deisgon Está en PC God of War Está en PC Horizon Zero Dawn Está en PC The Last of Us Parte 1 y parte 2 Está en PC Ah, pues no... Pues no digas No tengo Play D Los que han salido de PC Ya los he jugado ¿El Demon? ¿El Demon creo que no? Creo Por cierto Me acabo de dar cuenta Ya voy a ponerme El Shoot Para no estar abriendo El mapa todo el rato Tío Adiós Don comments Not Not Don again No El Mi Los El C No M No 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 El amigo No S ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Iba a ir de cabeza aquí. Iba a ir de cabeza. ¡A ver, Estel! O sea... Estelian, te explico. He hecho este asentamiento. Y de aquí dije... ¿Qué es lo que más cerca me pilla? Pues lo que más cerca me pillaba era... Esto. Que estaba así, como... Ubicación no descubierta. Y a medio camino dije... Mejor voy a hacer el fuerte... No voy a hacer... Mejor voy a hacer el fuerte... No voy a hacer... Sí... ¿No? No voy a hacer el fuerte... Y... No voy a hacer... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.